El Imperio Antiguo de Grecia Vamos a dejar un poco de lado a nuestros reyes, condes, duques Y vamos a hablar en concreto de cómo es la Antigua Grecia Después también haremos apartado sobre Esparta, Micenas Por poner un ejemplo, Agamemnon, por ejemplo Pues hoy vamos a hablar en especial de trocitos de la historia de la Antigua Grecia Se va a una saga de vídeos hasta que terminemos de contar la historia del Imperio Griego Luego seguiremos con la historia de Castilla En donde hemos quedado Que toca la rama de Borgoña Después haremos un trabajo sobre el Imperio Romano Ya os aviso ahora No sobre emperadores, no, no Sino sobre el Imperio Romano Luego más adelante hablaremos de emperadores Y después del Imperio Romano toca duques o condes de Galicia Así que vamos a empezar Archivándonos rumbo a la Grecia Antigua La Grecia Antigua va de un perorio de la historia de Grecia Que abarca desde la Edad Oscura de Grecia En el 1200 a.C. A la Inversión Dórica Hasta el año 1446 a.C. Y a la Conquista Romana de Grecia Tras la Batalla de Corinto A la Antigua Grecia se puede localizar En lo conocido como Eurasia La locución Antigua Grecia Se refiere al peor odio de la historia de Grecia Que abarca, como os dije antes Desde la Edad Oscura de Grecia Que comenzó hace 1200 a.C. A la Inversión Dórica ¿Vale? Y después de la Inversión Dórica Desde el 1446 a.C. A la Conquista Romana de Grecia Tras la Batalla de Corinto Se considera generalmente como la cultura Seminal que sirvió de base A la civilización occidental La cultura de Grecia Tuvo una poderosa influencia Sobre el Imperio Romano Que la difundió a través De muchos de sus territorios en Europa La civilización de los Antiguos Griegos Ha sido enormemente influyente Para la lengua, la política Los sistemas educativos La filosofía, la ciencia y las artes Dando origen a la corriente Renacentista de los siglos XV y XVI Y en Europa Occidental Y resurgiendo también Durante los movimientos neoclásicos De los siglos XVIII, XIX En Europa y América La civilización griega Era básicamente marítima Comercial y expansiva Una realidad histórica En la que el componente geográfico Jugó un papel crucial En la medida en que Las características físicas Del sur de la península De los Balcanes De accidentado relieve Complicaban la actividad agrícola Y las comunicaciones internas Mientras que su dilatada Longitud costera Favorecía su expansión Hacia ultramar Un fenómeno Sobre el que incidirán También de forma sustancial La presión demográfica La presión demográfica Originada por las sucesivas Oleadas de pueblos Entre ellos Los saqueos Los jonios Y los dórigos Que invadieron y ocuparon La helade A lo largo del siglo III Y II del milenio a.C. Algunos grandes historiadores Consideran que los primeros Juegos Olímpicos antiguos En el 776 a.C. Señalan el comienzo Del periodo conocido Como Antigua Grecia Entre el fin del periodo Micénico Y los primeros Olímpicos Transcurre una época Llamada Edad Oscura de Grecia De la cual no existe Ningún escrito Y quedan Pocas reliquias arqueológicas Hoy en día Este periodo Se incluye En la locución Antigua Grecia Tradicionalmente Se consideraba Que la época De Antigua Grecia Finalizaba con la muerte De Alejandro Magno En el 323 a.C. Dando comienzo Del periodo Helenístico Helenístico Perdón No obstante Se extiende En el periodo De la Antigua Grecia Muchas veces Para incluir el periodo Hasta la conquista romana De 1446 Perdón De 1446 a.C. Perdón Se me fue la pinza Algunos autores Tratan la cronología De la Antigua Grecia Como un continuo Hasta la llegada Del cristianismo Del siglo IV Pero la opinión Es poco convencional La historia De la Antigua Grecia Suele subdividirse En varios periodos Según la alfarería Y los sucesos políticos Sociales Y culturales Por ejemplo Punto 1 La Edad Oscura Del 1100 a.C. Del 1100 a.C. Al 750 a.C. Muestra diseños geométricos En la cerámica Después está La época arcaica Del 750 a.C. Al 500 a.C. Sigue mientras que Los artistas Creaban esculturas En posturas Estiradas Con la sorpresa arcaica Onírica Se suele considerar Que la época arcaica Termina al derrocar El último tirano De Atenas En el año 510 a.C. El tercer periodo Que es el periodo clásico Del 500 a.C. Al 323 a.C. Ofrece un estilo distinto Que después se consideró Como ejemplar Es decir Clásico El Partenón Se construyó Durante esa época Luego viene El periodo helenístico 323 a.C. 146 a.C. Es cuando la cultura Y el poder de Grecia Se expandió En el Oriente Próximo Y en el Oriente Medio Este periodo Comienza con la muerte De Alejandro Magno Y termina Con la conquista romana Tras la batalla de Corinto En el 146 a.C. Luego aparece La Grecia romana Comprendida entre La conquista Del imperio romano Y el restablecimiento De la ciudad de Bizantio Y su novenimiento Por el emperador Contrastino I Como capital Del imperio romano La nueva Roma Renombrada Constantinopla En el año 329 Después De la antigüedad tardía Hasta inicios Del siglo VI Con el declive Del politismo romano Frente al avance Del cristianismo El final de este periodo Suele simbolizarse Con el cierre De la Academia De Atenas Por parte De Justiciano I Bajo el edicto Del año 529 Que además Prohibía El paganismo Y el judaísmo Igual que religión No cristiano Ahora vamos a pasar A hablar De lo que son Las polis Perdón Vamos a pasar A hablar De las ciudades Estado Más conocidas Como las polis Los primeros griegos Se organizaban En clanes familiares Con el tiempo Los granes Se aliaron Y formaron Comunidades Y aunque estaban Separadas entre sí Dividido El ribleme montañoso De la región Esto favoreció Que se convirtieran En territorios independientes Con gobierno Y ejércitos propios En griego antiguo Esas poblaciones Eran llamadas polis Pese a compartir Esencialmente El mismo espacio geográfico Lengua y cultura La organización política De las polis Era muy diversa Incluyendo un amplio Aménico de sistemas De gobierno Que abarcaba Desde la tiranía Hasta la democracia Podemos ver Estos dos tipos De diferencia Al comparar A Esparta Y Atenas Dos de las más Importantes ciudades De la antigua Grecia Esparta Era gobernada Por reyes A sus habitantes Se les educaba Para la guerra Por lo que debían Ser fuertes Y hábiles En el manejo De las armas A las mujeres Se les enseñaba A luchar Igual Que a los hombres Tenían derechos Y libertad Para elegir A sus esposos Por su parte En Atenas Los gobernantes Eran elegidos Por el voto De los ciudadanos Los hombres Los hombres No eran educados Para la guerra Las mujeres No iban A la escuela Solo podían salir Acompañadas De sus familiares Y no tenían Derechos políticos Aunque las ciudades De estado Eran independientes Y continuamente Se enfrentaban También se unían Cuando eran atacadas Por enemigos comunes Como el imperio persa Tras las civilizaciones Miónica Y micénica En los siglos oscuros Entre el siglo XIII Y el siglo XII A.C. La formatación Existente En la helade Constituirá El marco En lo que Se desarrollarán Pequeños núcleos Políticos Organizados En ciudades Las polis A lo largo Del periódico arcaico Los siglos VIII Al V A.C. Y del clásico V A.C. Las polis Fueron La verdadera unidad Política Con sus instituciones Costumbres Leyes Y se construyeron Como el elemento Identificador De esa época En el periódico arcaico Ya se perfiló El protagonismo De dos ciudades Esparta Y Atenas Con modelos De organización Política Extremos Entre el régimen Aristocrático Y la democracia La actividad De las polis Hacia Hacia ultramar Perdón Fue un elemento Importante De su propia existencia Y dio lugar A luchas Hegemónicas Entre ellas Y el desarrollo De un proceso De expansión Colonial Por la cuenca Mediterránea La decadencia De las polis Favoreció Su absorción Por el reino De Macedonia A mediados Del siglo IV A.C. Y el inicio De un periodo Con unas connotaciones Nuevas El helenístico Por el que Unificado De Grecia Daría Solo Paso Con Alejandro Magno A la construcción De un imperio Sometido Al imperio A Quemenida A Quemenida Y al egipcio En opinión De algunos especialistas En esta fase La historia de Grecia Volvía a formar Parte de la historia De Oriente Y se consumaría La síntesis Entre el revismo Y el orientalismo La civilización La civilización Griega Se desarrolló En el extremo Noroeste Del mar Mediterráneo A los territorios Que hoy ocupa Grecia Asia Menor Turquía Y en varias islas Como Creta Chipre Roda Sicilia La mayoría De historiadores Y escritores Políticos Cuyas obras Han sobrevivido Principalmente Heródoto Tucídides Genofonte Demóstenes Platón Y Aristóteles Eran o atenienses O pro-atenienses Por eso sabemos Mucho más Sobre la historia Y la política De Atena Que de cualquier Otra ciudad griega Además Estos escritores Se centran En la historia Política Militar Y diplomática Prestándole Relativamente Poca importancia En la historia Económica O social Ahora vamos a centrarnos Un poco En la geografía El concepto Antigua Grecia Comprende desde Una perspectiva Geográfica Un conjunto De territorios Diversos Unidos Por un mismo Proceso Histórico Con la base De los fuertes Vínculos Que sus pueblos Mantuvieron Y en los aspectos Comunes Que compartieron Sus habitantes Se refería a este Conjunto Como L.A.D. Y fueron Los romanos Quienes posteriormente Le asignaron El nombre De Grecia La helade Tuvo su base A tres grandes regiones Dos de ellas Continentales Y una tercera Insular Las regiones Continentales Comprendían La península Balcánica Y las tierras Costeras De Asia Menor Actual Turquía La insular Por su parte Incluía El conjunto De islas Del mar Egeo Creta El archipiédago Del Do Caneso El archipiédago De las Cicladas Y las tierras Cercanas A la costa Asiática La zona Septiturnal De la península De los Balcanes Caracterizada Por la Alternancia Del relieve Tabular Y llanura Esterap Mesteparia Fue la zona De mayor contacto Con el resto De Europa Oriental Allí se establecieron Las antiguas Tesalia Macedonia Etolia Arcaninia Y Epiro La zona Central Comunicada Difficultosamente Con el anterior A través de Angostos Desfiladeros Y de un terreno Igualmente irregular De macizos Y llanuras Vio prosperar A las antiguas Regiones De Doria Fodia Beocia Y Áctica La zona Meridional Abundante En macizos Y fosas Y comunicada Con la anterior A través Del Istmo De Corinto Compendía A su vez Las regiones De Acaya Arcadia Argolida Laconia Imesa Y Mesenia Las características Geomorfológicas De estas zonas Favorecieron La diversificación De los recursos Naturales Y el funcionamiento Político Determinando La extensión Reducida Y las fronteras Difusas De las polis Así como Las peculiaridades De sus economías Y vínculos Recíprocos La región Del Áctica Contaba con Minas de plata Laconia Y bióxica Y bióxica Y eubea Posillan Hierro Esta última De igual manera Disponía De cobre Pero le era necesario Tener el estaño Para la aceleración Del bronce Del extranjero La región La región de Macedonia Por su parte Era rica En oro Abundancia De arcilla En la península Favorecieron El resabido De centros Ceramistas Y de la Manufacturada De objetos De gran valor Humano Agregado Cables En su comercio Exterior De igual manera Sucedió Con la piedra Y el mármol Abundantes En dichas zonas Rocosas La Grecia Asiática Está Prendeciente A la colonización De Asia Menor Respondió A los impulsos Migratorios De los griegos Europeos Durante la época Arcaica Y se limitó A la ocupación De la fanja Litoral Distinguiéndose En ella Tres grandes Regiones Eólida Jonia Y Dórida La Eólida Limitaba al norte Con las costas Del Mar Negro Y al sur Con la desabocadura Del río Ermo Más al sur Se estableció Jonia Dórida Se ubicaba En la zona Más meridional Del litoral Y ocupaba La franja Costera De un macizo De difícil Arceso Con una costa Bruta Y un suelo Pobre Exceptuando La Dórida Cuyas características Geográficas Actuaban Negativamente En el resaltatorio De la agricultura Y en contra Posición Subcercanía Y acceso A las tierras De oriente Fotopolicían Al desarrollo Comercial De sus pueblos Las colonias Griegas De la Grecia Asiática Poseían Carcerísticas Orográficas Fluviales Y climáticas Favorables Al trabajo De la tierra Estas zonas Ricas En ríos Y valles Fueron Prósperas Producturas De cereales Olivo Biz Y hortalizas Pero por otra parte Algunas de las regiones Poseían gran cantidad De pinos Y cedro Fundamentales Para la construcción Naval Ahora vamos a pasar A la Grecia Insular En las islas Del Egeo Representaron Los dos puntos De contacto Del mundo griego Y actuaron Como facilitadoras De las comunicaciones Y el comercio Eovea Separada por el estrecho Canal de las costas Orientales De Biotia Y Ática El estrecho De Euripo Se constituye De colonias Onduladas En el suelo Fértil Apto para los cultivos Agrícolas Las actividades Ganaderas Y la extracción Y el trabajo Del cobre Entre las islas Crícadas Por su parte Hay algunas De características Volcánicas Y otras De suelo Fértil Aptas para el Cultivo de cítricos Y biz Algunas de ellas Como paros Basaron su economía En la producción De mármol Sifnos Por su parte Fue un importante Centro de producción De plata En la época Arcaica Del alchepiago Del Dodecaneso Conjunto de islas Al sudeste De Anatolia Destacan Samos Eizcaria Que alternando Terrenos montañosos Con llanuras Propició la producción De cereales En estas últimas Así como de olivo Y biz En las laderas La isla de Rodas La isla de Rodas Del mismo archipiélago Fue escalada Obligada En las rutas Comerciales Como Egipto Y Oriente Medio Convertiéndose En un importante Centro comercial En todo caso Los terrenos Del Dodecaneso Son aún más Fértiles Que los de las Cícladas En buena parte Debido al clima húmedo Y a la abundancia De lluvias Al norte Entre las islas De Egeo Oriental Destacan por su Fertilidad Agrícola Quíos Y lesbos La isla de Creta Límite del sur Del mar Egeo Se caracteriza Por su Orografía Accidentada En ciertas zonas Similares A la de la Grecia Meridional Europea Al norte Las extensas llanuras Hicieron posible El desarrollo De la agricultura Mediterránea Sus bahías Constituyeron Lugares Idóneos Para la navegación Y el desarrollo Comercial Así como Para la pesca Otra de las actividades Primeras De su subsistencia El terreno montañoso Existente Más al sur Y los bosques Que crecían en él Propició la producción De madera Mientras que Sus montes Bajos Fueron el terreno Ideal Para el ejercicio De la ganadería Extensiva Y la caza Esta última Fue decisiva En la economía De la civilización Neolítica En conjunto De la extensión De la isla Su variedad De recursos Minero Agrícola Ganadero Y pesquero Y su localización Comercial estratégica Hicieron posible Que se desarrollase En ella Una civilización Propia De la minoica